Caña, caña, que otra vez que me engañas Doy mil vueltas en la cama pensando en qué pasa la mañana Pues ya no hay, me pregunto qué ganas, me pregunto qué alcanzas Si me lanzas esperanzas, desequilibras mi balanza Una banda que estás, vomitando mis palabras Te vas y encima te escondes Dime, dime dónde, mientras repaso mis pasos Por si acaso no hice algo bien, ya no sé quién Ya no sé ni cuándo, ya no he confundido Mis latidos nos separan, distancias nos separan Ya no quiero hacer nada, mientras unas dudas son torturas Por otras acabas haciendo locura Si lo dudas, lo dudo, ni claro ni oscuro Que envistes, envides, compites, aunque pongas o quites Manejes a tus índeres, por fin te dé, me enteré Y aunque hagas lo que quieras, verás que gota a gota El tiempo se te agota y pone todo en su lugar Ya no hay más que hablar, que eres tú y tus razones Son tú y mis reacciones Y ves, total diferente como es cuando mueve Las piezas y te inventan las reglas Son miedos y envidias que sobran preguntas Faltan respuestas y estás Como siempre dándome mil vueltas Me viniste de princesa y no encontraste un príncipe Y me precipite, no me avisas Lo que oculta la sonrisa Si unas veces son hostias y otras caricias Y al final siempre la oficia Me desquicias y no entiendo nada Nada encaja, barajas tus barajas Me cuentas tus cuentos Juegas tus juegos Me apego cuando niego mi ego Y luego Me doy cuenta que he estado ciego Y luego Yo lo mío y todo lo tuyo que hace tiempo Cuyos y mis consejos Quedaron lejos Te dejo todas las manos Así que ya nunca sabrás que quise Y aunque me pises Se acabaron los días grises Se acabaron los días grises Chau Chau